Estuvimos presente en el TD Canada Latinos in Leadership Gala, celebrando por fin todos en persona aquí en el Columbus Center. Para nosotros estar juntos acá es como celebrar la cultura. Es muy importante para nosotros bailar, comer y estar juntos. Cuando yo pienso en mi familia, siempre es como que todos estamos juntos en tantas ocasiones. Y esta es una de las más importantes, celebrando nuestra cultura todos juntos. Y es tan importante después de estar tanto tiempo en casa, en tantas reuniones virtuales, como estar acá presentes todos. Y la gente que viajó de diferentes partes para estar acá con nosotros es súper importante para mí. Muchísimo, muchísimo. Me encanta ser hispano. El hecho de que somos una comunidad con mucha pasión, con mucho emprendimiento, me siento muy afortunado de haber crecido en una familia hispana con tanto amor, con tanto apoyo familiar. Y creo que tenemos mucho que ofrecerle al mundo, a Canadá. Y creo que lo mejor está por verse. Además, esto está comenzando y creo que va a ser algo muy bello de observar y ser parte. Yo creo, desde una perspectiva personal, me da la impresión de que nos hace falta creérnosla más. Creo que de repente llegamos a tener conflictos que son muy interesantes, yo los tuve también. El síndrome del impostor y el sentir que no perteneces y el conflicto del idioma, que son siempre importantes. Pero me da la impresión que el talento, los retos y los problemas que enfrentamos en América Latina son suficientemente grandes para entender cómo transportarlos a soluciones en Norteamérica, específicamente en Canadá. Entonces, yo creo que creérnosla. Y saber, sobre todo para la gente joven en Canadá, estudiantes y la gente que está apenas comenzando a su carrera llegando al país, entender qué se puede lograr y qué se puede hacer.